Después de una gran ausencia, puesto el programa pasado, se escuchaba así grabado, digo, por nuestra audiencia, con mucha reminiscencia, le dedico mis decimales, con acentos fraternales, con sumo gusto y amor, recibiendo un payador, amigo Ariel González. Le voy a seguir en la huella, haré mi mayor esfuerzo, esperando que en el verso me ilumine alguna estrella, payar es cosa muy bella, más aclaro en este instante, no quiero ser arrogante, le digo a usted payador, y le aclaro buen señor, yo no soy un principiante. Por el principio se empieza, jamás se empieza en el fin, cuando llegue a un jardín, enderece su cabeza, que una flor con su sutileza, con su becella, asume, y espero que no desfume su ilusión de buen cantor, va a llegar a payador, la flor le presta el perfume. Sabe que tiene razón, buen amigo Diego Sosa, y en la payada armoniosa, le digo en esta ocasión, en esta improvisación, le dije soy principiante, y le aclaro en este instante, me defino como cantor, porque para payador, aún me falta bastante. No se achique compañero, que no le tiembra el garrón, que un gaucho de respirón, siempre se ha jugado el cuero, cuando cante, cante entero, cántele a nuestros paisanos, en la sierra y en los llanos, y atiéndame lo que digo, y atiéndame un gaucho amigo, que le va a estrechar la mano. Yo le agradezco estimado, su mano franca y amiga, y perdone que le diga, en el verso improvisado, a todos los inundados, tanto acá como en el centro, desde este show del reencuentro, lo tomo como una ganga, no debe ser nada de changa, que se meta el agua adentro. En Durazno, principalmente, se vino en Río allí, arriba, y es justo que lo conciba, y salude a esa gente, en actitud reverente, abrazo a esos paisanos, que inundado en esos llanos, metidos en los recodos, hoy precisan, pues, de todos que le estrechemos las manos. Que lo diga es necesario, en el verso que detallo, que todos los uruguayos, siempre fuimos solidarios, hoy que estoy como contrario, le digo y me desarrollo, corre el agua en el arroyo, y en el verso improvisado, creo que a esos inundados, no les va a faltar apoyo. Más me hago una pregunta, ¿qué pasa con esa intendencia? Que no tienen la prudencia de ser cosas, en su yunta, hoy la intención, más apunta, digo en verso improvisado, por los que están, evacuados, hoy pensando aquí confío, ¿qué pasa? Que crece el río, y siguen tan inundados. Eso sí, que no lo sé, amigo, y ya le comento, cambiando, yo estoy contento, hoy de fallar con usted, pero además, le diré, en la copla repentina, que este cantor se imagina, como poeta y artista, que con esto, guitarrista, canto acá como en la China. Son los guitarristas estables, Pablo, cocio y severo, nostálgicos, compañero, es justo que aquí lo hable, como tirando de un cable, desenredando maraña, en ciudades o en campaña, siempre siguen en su pista, como buenos guitarristas, y en sus manos hay araña. La Rueda del Mate Amargo, y en este humilde esfuerzo, nos unimos para el verso, Tacuarembó y Cerro Largo, y le digo, sin embargo, en un tono bien prolijo, y amigo Sosa, si es hijo, en el verso le diré, que Tacuarembó siempre fue, padre Cerro Largo el hijo. Cerro Largo tiene historia, que Tacuarembó no tiene, y el payador le previene, que refleje su memoria, si cantor anda en su euforia, ya la gente imagina, que en la fallada, ilumina, un bardo del mundo entero, recuerda que al compañero, llamado Carlos Molina. Usted me ha buscado querella, pero quien cree que es Carlos Molina, tal vez, un payador de gran mella, hermano, si me atropella, tal vez un consejo acepte, en mi verso, que interprete, no sea usted tan arrogante, que un día de esto, un principiante, le va a bajar el copé. Y si me baja el copete, tal vez baje la mirada, si me gana en la fallada, lo mismo que aquel jinete, tal vez que salga del breque, y cantando en mi anhelo, quiere remontar al cielo, sabe canto y no hago amago, que solo tiene en su pago, cacho mar que es medio pelo. De Cerro Largo, en Molina, un cantor de mucha brega, Doña Amalia, de la Vega, gran cantante, golondrina, pero usted, hermano, imagina, que hoy le regalo un laurel, como que me llamo Ariel, ahora sí me atropelló, no olvide, en Tacuarembó, nació don Carlos Gardero. ¡Bien! Me ha dejado sin palabras, como olvidarme del mago, si con su canto me embriago, como una cosa macabra, es justo de que ello abra. Mi experiencia que aquí trae, firmeza de Ñandubay, con frescura de jagüel, recuerdo a Carlos Gardel, nacido en el Uruguay. Y allá nos vamos, hermano, a media letra, lo invito, con este canto inaudito, y por todos los paisanos, aquí le estrecho mi mano, en esta copla armoniosa, que payando, entre otras cosas, presentamos credenciales, gracias, le dice González, al gran vallador don Sosa.